La Unión Sindical Obrera-Uso ha dado a conocer que fueron desbloqueados 15 puntos de acceso a Ecopetrol, en el cual se encontraban cerrados por 72 horas. Hoy solo queda un solo punto de resistencia y es la puerta del 25 de agosto de la refinería de Barranca Bermeja. César Loza, vicepresidente de la Uso Nacional, expresó que con este punto se podrá bloquear las vías para los carrotanques. Hoy se conmemoran 30 días del paro nacional en Barranca Bermeja. Las comunidades, los jóvenes, las organizaciones sociales, los campesinos, nos encontramos movilizándonos. Una tarea, control de 16 puertas de la refinería. Hoy se levanta esa tarea, quedamos con un solo punto de control, punto del 25 de agosto, por donde no pueden circular carrotanques, ni por ahí, ni por el otro punto de control de obras públicas. Eso significa que la sociedad, que las organizaciones sociales, que el sindicato, que los jóvenes, que los campesinos que llegaron del sur de Bolívar, seguimos organizados y movilizándonos. Cada día analizaremos qué tipo de actividad vamos a desarrollar. Pero en resumidas cuentas, la jornada de protesta continúa. La refinería de Barranca Bermeja es una de las más importantes en el país para el abastecimiento de combustible y otros productos derivados del petróleo. Los residentes que se encontraban dentro de la estatal, hoy podrán salir y entrar con mayor tranquilidad en las diferentes entradas que se encontraban cerradas. Gracias. 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 Gracias.